Hola, soy Luis Felipe Giraldo Gómez, director en la especialización de legislación tributaria para no abogados. Los saludamos el día de hoy a quienes se conectan a nuestro webinar, en el cual vamos a abordar un tema relacionado con la ley de financiamiento, tema de trascendencia nacional, de interés para todas las profesiones. Nos va a acompañar el día de hoy una experta en la materia, la doctora Lina Marcela Toro, quien es magíster en Derecho Tributario en la Universidad Externado, trabaja además en una empresa que se dedica a este tema de LOAD y nos va a comentar todas las implicaciones jurídicas de esta ley de financiamiento, por lo cual es un tema, repito, de tendencia nacional, que va a permitir a cada uno de los profesionales que se interesen en esta materia, pues adquirir competencias en la legislación tributaria. Los invitamos entonces a conectarse con nosotros y los dejamos en compañía de la doctora Lina Marcela Toro. Hola. El pasado 28 de diciembre el Gobierno Nacional expidió la Ley de Financiamiento 1943 del 2018. Con ella busca principalmente recaudar un mayor nivel de impuestos para financiar el presupuesto de la Nación. Dentro de esta ley se han introducido varios cambios, principalmente a las personas naturales, a las personas jurídicas, impuesto a los dividendos, impuesto al patrimonio y otros cambios relevantes. Voy a referirme a cada uno de estos puntos. En el primero de ellos, en el impuesto a las personas naturales, encontramos un cambio significativo en la tarifa del impuesto que aplica por los ingresos laborales. Pasamos de una tarifa máxima del 33% a una tarifa del 39%, implicando un mayor recaudo por parte de las personas naturales. Adicionalmente, se disminuyeron los límites de los topes para la retención en la fuente, implicando esto que muchas más personas se encuentren sometidas a este mecanismo anticipado de pago del impuesto. En relación con la posibilidad de tomar como deducibles los impuestos pagados en el impuesto sobre la renta, frente al impuesto de industria y comercio, tenemos la posibilidad de tomarlo como descuento en un 50% a partir del año gradual de 2019. Otro de los cambios significativos que trajo la ley de financiamiento es la posibilidad de tomar como descuento el IVA pagado en la adquisición de activos fijos reales productivos. Otro cambio relevante para la tributación de las sociedades nacionales tiene que ver con la regla de subcapitalización, la cual ya solo limita los intereses que se paguen en operaciones con vinculados económicos. Frente al cambio en los dividendos encontramos una modificación en cuanto a la tarifa, la cual aumenta, estábamos en una tarifa del 5% hasta el 10%, ahora tenemos una tarifa aplicable del 15%. Adicionalmente ya el impuesto a los dividendos no solo graba a las personas naturales, sino que se establece también para las sociedades nacionales. La ley de financiamiento revive el impuesto a la riqueza ahora bajo la denominación del impuesto al patrimonio por los años 2019, 2020 y 2021. En esta ocasión grabará aquellos patrimonios superiores a 5 mil millones de pesos al 1 de enero del 2019. En esta ocasión no se estará grabando a las personas jurídicas nacionales, solo a las personas naturales y a las sociedades extranjeras. Finalmente, otros puntos relevantes que trajo la ley de financiamiento tienen que ver con la facturación electrónica, la cual requiere de la validación previa por parte de la administración de impuestos y aduanas nacionales, otro tema importante es el del régimen simple, el cual viene a reemplazar el monotributo, que fue un impuesto o un régimen sin éxito dentro de la reforma tributaria del año 2016, el cual incorpora todos los impuestos para aquellos pequeños empresarios, incorpora el impuesto de renta, impuesto de industria y comercio y el impuesto sobre las ventas. Sin duda alguna, uno de los cambios más importantes o que más afecta a los representantes y administradores de las sociedades es el establecimiento de medidas punitivas dentro de la reforma tributaria, por la omisión de activos o la inclusión de pasivos inexistentes dentro de la declaración de renta o por cometer fraude fiscal. Esto implica que los representantes deben prestar mayor atención dentro de sus actuaciones porque podrían verse abocados a sanciones penales, tales como pena privativa de la libertad o sanciones punitivas. Es por ello que queremos invitarlos a profundizar estos temas de gran relevancia tributaria en la especialización de legislación tributaria para no abogados de la universidad.